¡Hola, hola, hola amigos! ¿Qué tal? ¿Quién iba a decir? ¿Quién iba a decir que la fascinación por este tema del Titanic con estas imágenes que te estamos mostrando? Aquella vez que salió la película y toda la historia envuelta alrededor del Titanic, pues hoy cobrará la vida de estas personas ya de manera oficial. Pues bueno, se acaba de confirmar ya la muerte, la lamentable pérdida. Incluso dicen que va a ser prácticamente imposible la recuperación de los cuerpos. Y mira, ¿Quién iba a decir que una de las personas que muriera nos iba a enseñar también cómo se manejaba, cómo era esta parte de estar en este submarino, en esta travesía de 250 mil dólares? Pues quizás camiscas para algunos, quizás muy difícil para otros y solamente para un grupo muy selecto, muy exclusivo, pudieran ir al fondo del Titanic. Sí, un control remoto tipo Xbox, tipo consola de videojuego. Era como se manejaba este submarino y pues bueno, hoy lamentablemente pues ya confirman esta tragedia también de esta nave tripulada. Donde, como lo decía en la mañana, pues conocemos más, conocemos más de lo que viene siendo el espacio que de lo profundo del mar. Dejan los comentarios si tú te hubieras atrevido a bajar a 3 mil 800 metros del fondo del mar y hoy, pues bueno, ya está confirmado, ya está en la rueda de prensa. Ahorita te lo vamos a dejar. No te desconectes, quédate con nosotros para que te enteres de lo que aconteció, de lo que es viajar en este submarino. Las imágenes que tenemos, que hemos estado recopilando de qué es, cómo se siente viajar hasta el fondo del mar, cómo es, cómo es viajar. Mira nada más y bueno, ya los resultados, pues se confirma que fue una implosión. ¿Qué es una implosión? Se apachurró, pues se rompió la cápsula y con la presión que se tiene, en lugar de que la explosión hasta hacia afuera, la implosión es hacia adentro. De alguna manera, pues, se perdió ya todo. Vamos a dejarte un poquito de lado. Tardar unas dos horas, dos horas y media. ¿Cómo es viajar en un submarino? Ya estamos descendiendo, vamos a unos 250 metros y vamos a tardar unas dos horas, dos horas y media en tocar fondo que son 3 mil 800 metros. Ya no vemos nada y lo único que queda es descansar. O jugar algo. Seguimos descendiendo a una velocidad de 30 metros por minuto. Entre más profundo, mayor es la presión a la que se somete el sumergible. No hay mucho que hacer, además de esperar. Tratar de ponérselo más cómodos posibles o ver una película a estas profundidades. Qué ironía, ¿verdad? Ver la película de Titanic. Después de los mil metros, Scott, el piloto, detecta una falla en el sistema de comunicación. No escucho la transmisión en este... No. ¿Estás en la luz? Sí. Lo extraño es que estoy obteniendo las presiones, ¿verdad? Sé que estoy comunicando con eso. Es vital que podamos comunicarnos con la superficie, pues de otra manera podemos perdernos y quedará la deriva en el medio del océano. Un último disparo en el... ...Konksberg. El tiempo pasa, y a pesar de los intentos, los sistemas de comunicación no responden. Qué miedo, qué miedo. Imagínate si posibilidad de rescate, 3,800 metros. A los 2,000 metros de profundidad hemos rebasado el tiempo límite que el protocolo indica que podemos mantenernos sin comunicación. Debido a esto, es necesario abortar el descenso y regresar a la superficie. Es una pena, pero la seguridad es primero, pues después de una hora se declara emergencia. Así que Scott activa el sistema de arrojo de lastre para poder subir. Mientras los pesos son arrojados, algo sucede. Y continúan con ella. ¿Recuerdas los metros de 21? 2161. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? El sistema de comunicación funciona y podemos chatear con la superficie. Afortunadamente, Scott no arrojó todo el lastre, por lo que aún podemos seguir descendiendo, aunque a un ritmo más lento. Excelentes noticias. Estamos por llegar a los 3,000 metros. Seguimos descendiendo con ayuda de los propulsores. Al acercarnos a los 3,800 metros, nos alistamos para tocar fondo. Uno de los momentos más emocionantes de la inmersión. Yo diría los más bien. Después de tocar fondo, comienza la difícil tarea de encontrar alguna parte del barco. Es increíblemente fácil desorientarse. La profunda oscuridad hace que solo podamos ver, gracias a las luces del sumergible, que desafortunadamente comienzan a fallar y lanzan destellos variando su intensidad. Es un gran pie. Las luces apenas nos ofrecen unos metros de visibilidad, por lo que dependemos del sonar con el que cuenta el sumergible y las indicaciones de posicionamiento que regularmente nos ofrece el equipo en la superficie. Los restos del barco están repartidos en un área que cubre 200 campos de fútbol. El barco se partió a la mitad al hundirse, por lo que la proa y la popa están separados por unos 600 metros. Entre ellos se encuentra el campo de escombros, de donde se han rescatado la mayoría de los objetos que se exhiben en distintas partes del mundo. Las profundidades del océano han sido tan poco exploradas que sabemos casi nada de ellas. Pero aquí hay vida. Formas extrañas y fascinantes que pueden sobrevivir sin luz y muy poco oxígeno. Esta mañana, un vehículo a control remoto del buque Horizon Artec descubrió el cono de popa del sumergible Titan a unos 1,600 pies del Titanic. También se encontraron otros restos de la unidad. En consulta con expertos del Comando Unificado, lo que se encontró concuerda con la pérdida catastrófica de la cámara presurizada. Después de esta determinación, de inmediato notificamos a las familias. En nombre de la Guardia Costera de Estados Unidos y de todo el Comando Unificado, quiero expresar mis más profundas condolencias a la familia. Solo puedo imaginarme cómo ha sido esta situación para ellos y espero que este descubrimiento les dé algún consuelo en este momento tan difícil. Además, hemos estado en contacto con los consulados generales de Francia y Gran Bretaña para que estén al tanto y para que se atiendan sus inquietudes. Las manifestaciones de apoyo a esta compleja operación de búsqueda han sido algo muy robusto y profundamente agradecidos. Estamos agradecidos por la rápida movilización de expertos para las operaciones de búsqueda y agradecemos a todo el personal involucrado por su participación en la respuesta. También estamos sumamente agradecidos de toda la asistencia internacional que se ha proporcionado. Los vehículos de control remoto seguirán en el lugar recopilando información nuevamente nuestras más profundas condolencias a los familiares de los ocupantes del sumergible. Preguntas. Tenemos cinco piezas importantes de restos de la nave, escombros del Titan. Encontramos el cono de proa. Después encontramos un vasto, una vasta área de combros y encontramos la parte frontal de la cámara presurizada. Fue el primer indicio de un evento catastrófico. Poco después encontramos otro campo más pequeño de concentración de escombros. Allí encontramos la otra mitad de la cámara presurizada, básicamente la totalidad de la unidad presurizada. Seguimos haciendo un levantamiento del área de escombros y vamos a hacer todo lo que podamos para hacer un levantamiento de todo lo que hay allí. Bien, pues bueno, es así como se llevó esta conferencia de prensa señalando ya las fallas del submarino. ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que se afectó? Pues al parecer se rompió en dos pedazos. Esta implosión generó dos rompimientos. Fue lo que de alguna manera la cápsula, este vidrio, esta parte donde se ve el fondo submarino, pues se rompiera, se fisurara y hiciera esta implosión en el submarino. Preguntan, dentro de las preguntas, se hacen si es posible el rescate de los cuerpos, si es posible encontrar los cuerpos. Dicen que las condiciones son muy adversas a 3.800 metros, que es muy difícil que puedan rescatar siquiera con partes de los cuerpos de los seres humanos que están allá en esas profundidades. Y hoy, pues se confirma ya esta noticia, te la decíamos en la mañana, en la mañanera, y pues hoy ya está confirmada por las autoridades allá de la Guardia Costera de los Estados Unidos y de la propia agencia. Así que esto es lo que ha acontecido hoy, es lo que está trascendiendo a nivel mundial. Y bueno, ahora sí que los memes que estuvieron circulando, pues ya se sumó el Titán, parte de esa tragedia más del Titanic. La mejor opinión es la tuya, te subirías, irías, no irías. ¿Qué tanta pasión tienes en la historia del Titanic? ¿Qué tanto te mueve el Titanic que pudieras estar yendo en una siguiente expedición, ahora con esta tragedia mundial del Titán? Pues así es lo que se ve, estas imágenes que estamos viendo es el fondo del lecho submarino allá en el océano Atlántico, 3.800 metros sobre el nivel del mar. Así que, pues no hay forma, no había forma. Es como si prácticamente estuvieran aislados en el espacio. Y pues prácticamente esta es la noticia que está circulando a nivel mundial. Dejen los comentarios, te invito a poner tus comentarios, tus condolencias o cualquier pensamiento que tengas conforme al Titanic. No sé cómo lo viste. Tendrán unas dos horas, dos horas. Hasta la próxima. Ya estamos descendiendo, vamos a unos 250 metros. ¡Gracias!